Cada lugar del planeta termina influyendo en vos. Para Argentina, Latinoamérica y el mundo, el reporte de salud internacional con la colaboración de Mario Rovere y José Carlos Escudero. Algunos llaman efecto mariposa, digamos, ¿no? Esto de que una mariposa aletea en un rincón del planeta y produce una tormenta en el otro extremo. Uno empieza a pelear y después ve qué pasa, que no es poca cosa. Es una producción de Sanos de la Azotea para la Red de Comunicadores del Mercosur. Estamos en Sanos de la Azotea para el reporte de salud internacional con José Carlos Escudero, médico sanitarista, sociólogo, profesor en mérito de la Universidad de Luján, profesor consulto de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo podemos analizar la pandemia desde la hegemonía, en particular en China y Estados Unidos? Bueno, mire, los dos países hegemónicos del mundo, Estados Unidos, el más importante, militar y diplomáticamente, el que se le acerca es China, han manejado la pandemia de una manera concretamente diferente. China trató de que no muriera gente por la pandemia. Al día de hoy, 1.400 millones de habitantes, tiene solamente 5.000 muertos por COVID al día de hoy. Estados Unidos, país neoliberal, capitalista, competitivo, etc., manejó una pandemia completamente distinta, teniendo un estado muy débil y teniendo un sistema de salud muy mercantil. Estados Unidos, al día de hoy, 320 millones de habitantes, tiene 850.000 muertos. Calcule 5.000 muertos, hasta hoy, en China, más de 800.000 muertos en Estados Unidos, que van a seguir aumentando porque la Corte Suprema Norteamericana, que es conservadora, no quiere que se vacune. Con lo cual, estamos viendo ante dos países del mundo, hegemónico y subhegemónico, que han planteado una pandemia diferentísimamente distinta, con un rédito de su muerte en Estados Unidos de más de 800.000 muertos, comparados con China. ¿Y qué escenario podemos tener en este 2022 con la pandemia? Bueno, depende de lo que pasa en el mundo. Un poco hay nuevas variantes. Por falta de justicia social. Si todo el mundo se estuviera vacunando COVID parejo, países ricos y países pobres, y los países ricos subsidiaran a los países pobres para que se vacunen, el riesgo de variante nueva es muy bajo. En este momento, Argentina tiene con doble dosis 74% de la población, que es admirable, que habla bien de las políticas del Estado argentino para vacunar, pero hay países de África que tienen el 5%. Entonces, lo que habría que hacer es repartir vacunas gratis a todos los países del mundo para que no aparezcan variantes nuevas en estos cientos y miles de millones de personas que todavía no han recibido la primera dosis y es posible que se contagien con variantes adicionales. Entonces, poca justicia social, muchas variantes, mucho riesgo para el futuro. ¿Y puede producirse una variante que no llega a poder prevenirse con las vacunas? No creo, porque los sistemas... Ojo, yo no estoy experto en vacunas, pero los sistemas de fabricación de vacunas se han vuelto muy sofisticados. Esta ha sido la gran buena noticia de los últimos dos años. Así que hay muchos laboratorios, pero por ser todas diferentes, hay una especie de seguridad que de esta gran variante de nuevas vacunas, algunas resulten eficaces. Eso comparativamente, en el momento de hoy, me da poco miedo. Bueno, muchísimas gracias, José Carlos. Un gran saludo. Es una producción de Sanos de la Azotea para la Red de Comunicadores del Mercosur.